Hola, soy Fabiola, tengo un niño de 9 años que tiene la condición de trastorno espectroautista. Al principio de año teníamos toda la alusión, bueno, volver a clases cuando se decretó la cuarentena y el tema de la pandemia. La verdad es que nos vimos un poco con harta complejidad, empezar con la reestructuración y las dificultades, cómo podía yo ayudar a mi hijo desde la casa. Sin embargo, a pesar de que fue difícil al principio, logramos tener una buena armonía en cuanto al tema educativo. Hemos logrado muchos avances con acompañamiento de los profesores, de todo el equipo del pie, lo cual ha sido un acompañamiento durante todo el proceso. Son las dificultades y hemos logrado muchos avances, pero ahora está el temor del regreso nuevamente a la clase. El temor mío como madre es cómo lograr hacer entender a los niños sobre la diferencia entre el distanciamiento social y el rechazo social. La verdad es que es un trabajo que vamos a tener que hacer conjuntamente con los profesores. También tablar todas las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, estar un metro de otro. Y eso es muy importante y a la vez muy delicado, porque es una línea muy delgada entre que el niño pueda confundirse fácilmente y no entrar a lo que significa, y yo como madre también, que eso los rechazo, ya de tener un hijo ya con una condición, que eso le digo casi siempre frente a los terceros. ¡Gracias!